Piedad López Osorio perdió la vida de forma trágica. Un camión del transporte urbano de la ciudad de Oaxaca la atropelló en la avenida Periférico. La mujer tenía 70 años de edad. Era comerciante. La tarde del sábado trabajó en la venta de algunos productos. El mercado de abasto era el lugar donde se dedicaba a esa actividad. Ya eran cerca de las 6 de la tarde. Piedad caminaba sobre la avenida Periférico. Se dirigía al sitio donde abordaría un vehículo para llegar a su casa. No se sabe qué sucedió. De pronto se escucharon gritos de terror. La anciana mujer había sido atropellada por el camión de la empresa Choferes del Sur con número económico A507. Quedó tirada a mitad del arroyo de circulación. Varios testigos la jalaron a la orilla de la calle para ponerla a salvo de otro vehículo. Ahí le ataron pedazos de playeras a las piernas que tenía severamente lesionadas. El chofer del camión intentó escapar, pero dos policías en motocicleta se lo impidieron. Edgar Martínez López es el presunto responsable del accidente. La señora Piedad fue trasladada a un hospital donde horas después se reportó su muerte. Con información de MBM Televisión.